En el mundo del deporte, día a día vemos cómo aumenta la competitividad. Por eso mismo también vemos cómo aumentan las exigencias para nuestros deportistas. Por eso, justamente, es que somos testigos de cómo se suman nuevas herramientas para el tratamiento de estos deportistas. Una de esas herramientas es el uso de la psicología para ayudar a un mejor desempeño. Por eso estamos con el licenciado Rafael Linares. Él es psicólogo del Club Instituto. Bueno, Rafael, buenas tardes. ¿Es cierto si decimos que la mayor competitividad, al incrementarse, digamos, la competitividad, surgen estas nuevas herramientas para el deportista? Sí, es absolutamente cierto, pero no es el todo. La razón es porque al circunscribirlo al tema del deporte es como que lo estaríamos limitando. En realidad, en el ser humano, siempre la competitividad que está instalada desde el mismo momento de la concepción, esa situación es tanto en los deportes como en la vida misma. En el futbolista, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿al niño desde el momento que ingresa al club se lo comienza a tratar psicológicamente? En el Club Instituto estamos trabajando precisamente sobre eso, dándole mucha importancia al concepto de totalidad o de gestal, que es una totalidad que va mucho más allá que la mera suma de las partes. La psicología ocupa un papel muy importante, así en los deportes como en la vida, vuelvo a insistir sobre esto, porque el ser humano no puede ser seccionado. ¿Qué es lo que se hace con los niños cuando ingresan al club a nivel psicológico? ¿Qué se busca? Bueno, lo que se busca es la formación integral del hombre a través del deporte, a través del movimiento, pero al mismo tiempo se lo va dotando de herramientas que le permitan, si él quiere quedarse en el ámbito de ese deporte, ir logrando un nivel de conocimiento que va creciendo a medida que va transcurriendo su etapa en el club. Sin duda es un tema, y del que se habla hace mucho, es en los niños la presión que ellos tienen por parte de sus padres. ¿También se los ayuda a los padres? ¿También se trata a los padres de estos pequeños que ingresan al mundo deportivo tan chicos? Sí, efectivamente, porque ahí tenemos un nudo verdaderamente importante en cuanto a la problemática que se puede presentar en la formación a través del movimiento. Los padres realizan a través de sus niños algo que se denomina en psicología realización vicaria. La realización vicaria es un aspecto legítimo de como todo padre, que lo podría explicar sencillamente para que la gente lo comprenda, como yo quiero para mi hijo lo mejor. Ahora, muchas veces en esa intencionalidad se va perdiendo decir y advertir qué es lo que el niño quiere y considera que es bueno para sí mismo. Tenemos un espacio que le damos a los padres, donde discutimos, donde hablamos, donde le vamos señalando cuáles son las situaciones que va a tener en el club, y eso se hace también a través de toda la conformación de los distintos cuerpos técnicos. En la Argentina ya todo nuestro fútbol, porque justamente estamos hablando de este deporte, ¿ya cuenta con este nivel de asesoramiento psicológico? En algunos aspectos de mucha importancia, digamos, más que todo en la zona de la capital federal, se está trabajando bastante, aunque aquí el trabajo que estamos realizando en instituto es un trabajo original que tiene más bien un aspecto no tanto psicológico puro, sino psico-neuro-inmuno-endocrinológico. Si tuviéramos que hablar de resultados a largo plazo, ¿cuáles serían? Yo podría señalar en el aspecto puntual que nosotros estamos trabajando, la respuesta, por ejemplo, que ustedes tienen en un joven de 17 años, que en este momento está destacándose en el ambiente del fútbol, y ustedes mismos dan cuenta del comportamiento y la forma en que se desenvuelve ese joven.